Karim está obsesionada con Brigitte, así lo ve Mario Besares, está emocionada como en enamoramiento. Mario Besares, uno de los participantes de la casa de los famosos, este reality que ha dado mucho de qué hablar, señores. Es que de verdad el público parece fascinarles, tanto así que hasta incluso un cine ya va a transmitir la final de este reality, señores, así es. Mira qué buenos chismes tenemos el día de hoy. Y es que uno de los personajes que más ha destacado en este reality ha sido mi querida Galamontez, ha sido mi querido Mario, también está mi querida Brigitte, sobre todo Brigitte y también Karime. Estas tres chicas siempre han estado muy unidas, muy juntitas, entonces, señores, déjame decirte que a alguien ya no toque y se juntan demasiado, porque andan como que muy juntitas, sobre todo Brigitte y Karime. Y más Karime hacia Brigitte. O sea, sí son amigas y todo, pero como que aquí Mario dice, es que yo veo, mira, yo veo que mi querida Karime como que de repente se me pega mucho a Brigitte, como que se la jala muchísimo. Y entonces él ya dijo, o sea, este señor, pues ya de 65 años, recordemos que es de los participantes, pues ahora sí que mayores, ¿no? De este reality. Dijo que Karime está obsesionada con Brigitte, literalmente dijo, es que yo no sé, ya notaron que como que, pues para dormir como que se la jala. Y es que como que siempre están juntas y es que como que la abraza y le da como que muchos cariñitos y como que yo siento que a lo mejor como que ya le gusta. O sea, como que ya hay aquí como que un enamoramiento, ¿no? Ya aquí hay sentimientos románticos de por medio. Entonces como que dice que ya está obsesionada. Esa fue la palabra que utilizó mi querido Mario. Entonces inmediatamente los fans, ¿no? Los admiradores de Karime dijeron, ¿cómo crees que Karime va a estar? Pues ahora sí que, no, este, pues no como que acosando, pero como que sí ahí con mi querida Bridget, ¿no? O sea, los fans dijeron, no, estás mal Mario. Como que no, a lo mejor, no sé, no se había puesto a pensar que podrían ser nada más amigos. Entonces en comentarios pues están diciendo que no, que madre, ¿cómo crees? Eso no sucede, bla, 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 que es que sí, que es que no, que es que nada más son amigas. Y es que en realidad ellas desde el día uno se hicieron muy amigas. En realidad siempre fue como que esta amistad se llevan súper bien, echan sus bromas, son como unas tres grandes amigas. Entonces como que no hay necesidad de decir este tipo de cosas, ¿no? Porque al final pues nada más son rumores. Por otra parte, otra opinión pública también que está sonando mucho en redes sociales es que están diciendo que a lo mejor es una estrategia. Que en realidad a lo mejor Mario ya lo está diciendo como para quedarse en la casa, como para meter cizaña, como para que haya aquí ciertos roces, ciertos problemas. Entonces eso es lo que te dicen a la gente, que a lo mejor es estrategia de marketing para que sea como que revuelo, como que chismecito. Y que la gente lo siga viendo y lo siga apoyando a través de las votaciones. Pero dime tú en comentarios, ¿qué opinas? ¿Crees que en realidad Mario está exagerando? ¿O tú sí has notado que a lo mejor Karime pues como que ya empieza a sentir cosas por mi querida Bridget? No lo sé, dime aquí en comentarios. Mi nombre es Lari Frías y en todas partes ponte extra.